De inmediato nos vamos hasta San Borja a esta hora. Karel Bangor se encuentra con el Ministro de Vivienda. Nos tiene novedades a esta hora de la mañana. Karel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Nos encontramos en el local del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, donde hasta aquí ha llegado el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, para mostrar, digamos, los pasos que se deben seguir para que una construcción sea óptima. Con respecto a su resistencia ante los sismos, hemos sido testigos del sismo en Mala hace tan solo un día y el Ministro va a explicar las medidas óptimas para la construcción de las viviendas. Ahora, capacitación también es importante. Es importantísimo. Hemos coordinado con el Presidente Sencico para masificar la capacitación en la construcción para que la productividad aumente, la construcción no suba de precio y nosotros vamos a tener mayor calidad en lo que se hace, ¿no? Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Canal N. Este recorrido que están realizando consiste en cada etapa de la construcción de las columnas de las viviendas. Bueno, en ese caso nosotros podemos ver el refuerzo en la cimentación y cómo es que se plantan, como dicen los maestros, la canastía o el refuerzo de la columna, ¿no? Y como les comentaba, las columnas no solamente resisten el peso, la carga vertical, sino también el empuje del sismo. Las fuerzas del sismo son fuerzas laterales, horizontales, y eso requiere que las columnas tengan el refuerzo, además, concentrado en las zonas donde nace la columna y también en la zona de las vigas. Entonces, en este local, precisamente, el taller de albañilería, aquí en el Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción, compañeros, se ha realizado o se están mostrando todas las etapas de la construcción de las columnas, de las viviendas, que no necesariamente tienen que contar con materiales no convencionales, sino son más que nada buenas prácticas, pasos para que estas viviendas, en caso de un sismo, no sufran, digamos, daños en la estructura. Continuamos escuchando al Ministro. Ahora, en esta zona, ¿qué tipo de trabajo se hace? Claro, ya hemos visto en la parte anterior la parte referente al refuerzo de columnas. Acá estamos viendo la parte de cómo se construye un muro de albañilería con calidad. En este caso son unidades de bloquetas de concreto. Y usted ve que las columnas están trabadas, se van intercalando los ladrillos y eso les da su capacidad adicional. En algunos casos se colocan refuerzos en estos orificios que usted ve y en otros casos, con otra metodología, se colocan los refuerzos concentrados en la esquina. Todo eso está normado. Yo insisto en que las personas deben ser conscientes que usar norma es en su propio beneficio. No le va a salir más cara la construcción. Es simplemente poner el refuerzo donde se necesita. Y eso va a través de la capacitación. Los ingenieros son... Sí, Karina, te escucho. Sí, en el caso de la capacitación ya para construcciones futuras, pero por ejemplo, ayer éramos testigos de lo que venía ocurriendo en el cerro de la zona de Flor de Amancaes, en el RIMAC, ¿no? Viviendas construidas de manera informal, muy débiles, sobre pircas que se estaban ya debilitando muy temprano, cuando ni bien se sentía el sismo, desprendimientos que se veían. Bueno, ¿qué planeamiento se tiene para estas zonas tan vulnerables? ¿Sobre eso ha hablado el ministro o nos puede comentar algo acerca de los planes? En estos momentos vamos a trasladarle la consulta al ministro sobre el sismo de ayer. El ministro hace tan solo pocos minutos llegó aquí a este local para mostrar, digamos, todos los pasos para la construcción de las viviendas, el tipo de material, ya lo mencionaba, incluso que no es necesariamente un material más caro, sino la optimización de estos materiales para que las viviendas cuenten con todas las medidas. Vamos a trasladarle la consulta, en todo caso, al ministro. Sí, claro, si se tiene un mapa de vulnerabilidad, ¿no? Alguna pauta, así es. De todas estas casas instaladas en sitios muy peligrosos y los que se va a tener que atender ante una emergencia, porque estamos hablando de cientos de miles de personas. Así es, en estos momentos vamos a trasladarle la consulta, Karina. Está abocado el ministro en estos momentos a mostrar la actividad que ha venido a realizar el día de hoy. Seguramente nos va a dar algunos datos sobre el sismo de Mala, sus repercusiones y también los planes de contingencia que tienen para esta zona en cualquier momento, Karina. Muy bien, mientras tanto, Karin Van Gogh se encuentra en esta cobertura donde el ministro de Vivienda, Javier Piqué, está presentando una alternativa para el reforzamiento antisísmico de viviendas. Ha hablado de los precios, por cierto, ha dicho que no es mucho más caro que una construcción regular. ...que es en su beneficio seguir las normas. Ministro, nos permite unas preguntas del estudio de parte de Patricia Ulloque y Nicolás Salazar, por favor. ¿Cómo no? Con gusto. ¿Los está escuchando el ministro, compañeros? Muy bien, Karel. Vamos a regresar contigo entonces. En cualquier momento, cuando el ministro ya esté un poco más libre, pueda atender alguna de nuestras consultas y hable acerca de los planes de contingencia que tiene el gobierno precisamente para atender a estas zonas vulnerables. Veíamos ayer cómo en el momento, minutos después, nada más minutitos después de sentido este sismo con el epicentro en Mala, se notaban los desprendimientos de las pircas en este sector de Flor de Amancaes, en este cerro, en el RIMAC, las viviendas absolutamente precarias, rústicas, que se venían abajo con cualquier movimiento y sobre los que el Estado, el gobierno ya tiene que poner una mirada mucho más seria y tiene que comenzar a actuar. Son las 7 con 15 minutos. Vamos a hablar.